es un placer y un honor estar con vosotros y bueno pues voy a voy a darle compartir la pantalla y si queréis empezamos de un ofertado espacio tuyo sí claro que sí bueno pues como comentaban anna y david soy fernando batista trabajo en national geographic y bueno durante los últimos casi 13 años he estado viviendo en washington dc y ahora mismo me encuentro en bilbao mi ciudad en españa pues porque con el coronavirus pues al final no he podido volver vine por unas conferencias y bueno estoy aquí pero bien cerca de la familia que siempre se agradece os voy a contar un poco pues cómo trabajamos en nacional geográfico como hago mi trabajo tanto para papel como para digital y vais a ver un poco el proceso de cómo se hace un gráfico en la selección que es algo vamos a decir complicado la revista se nacional geográfico se creó en el año 1888 fue una sociedad cartográfica en ese momento y luego pues a lo largo de los años tiene ya más de 100 años bastantes más pues ha ido yendo algo más más visual más de fotografía por supuesto seguimos haciendo muchos mapas y muchos gráficos de arte no ilustraciones mi yo creo que mi primer contacto con gráficos era cuando pues cuando era un chavalito que hacía maquetas de modelos a escala y bueno yo que cuando tenía 7 8 9 años pues yo no sabía inglés pero bueno viendo este tipo de diagramas podía hacer los modelos estos son algunos de los modelos que que hacía de niño que todavía los conservo pues de star wars de ciencia ficción este sello cuando cuando era pequeñito en el año 1973 y mi ilusión de niño era ser ilustrador de cómics o sea yo sigo leyendo comprando y leyendo cómics y bueno pues mi ilusión era eso no ser ilustrador de cómics no hice algunas cómics que veis aquí entonces me gustaba mucho leerlos copiarlos los dibujos cuando era más pequeño este es uno de los primeros dibujos que que le hice a mi mujer cuando empezamos a salir en el año 87 vosotros posiblemente ni habríais nacido muchos de muchos de vosotros y bueno le hice este este dibujo hecho con tinta china ahí veis un detalle son actrices de hollywood y otro regalo que le hice también fue un pequeño monstruo que si os fijáis se parece mucho adobe el de harry potter lo que pasa que yo lo hice en el año 1987 y harry potter es del año 2002 seguía haciendo muchas diferentes técnicas este es otro con tinta china también este está hecho con tinta china y con un trapo es yukio misima es un un escritor japonés que bueno se hizo el harakiri y se básicamente se murió este es el la vida de miguel ángel también y luego hice muchas pinturas esto es cuando estudié bellas artes hice siete años de bellas artes cinco años pintura y dos años e ilustración y cuando veía una película pues por ejemplo el extraterrestre en el año 82 pues me gustaba hacer modelos y este es un modelo que hice cuando tenía 17 años y lo hice para una animación en stop motion y que yo en aquella época no había materiales como ahora los la masilla era una masilla que se usaba en fontanería el pelo era de una mascota los ojos de una muñeca de mi hermana el cuero de unos zapatos de mi madre era un poco reciclar cosas y para hacerlo no y este es otro modelo que hice en el año 93 también y una cosa curiosa con mi trabajo es que mis antiguas aficiones ahora son parte de mi forma de trabajar en la geografía sigo trabajando haciendo modelos este es uno de los gráficos que hice hace un par de años eso de los pterodáctilos los dinosaurios voladores y ahí tenéis un detalle y comparo la anatomía entre uno de estos estas criaturas voladoras un pájaro un murciélago y un humano no todos compartimos los mismos huesos pero con diferentes tamaños no y por supuesto cuando estás investigando pues bueno a mí me gusta mucho la cinta ficción y bueno vamos a ver jurásico parque jurásico no jurásico par y bueno pues en parque jurásico no son muy precisos pues porque los pterodáctilos no tenían dientes y bueno en hollywood al final el drama la sangre les pusieron dientes no cuál es el proceso nacional de gráficos lo primero es el concepto me asignan una historia o propongo yo una historia y tengo que encontrar la idea no que voy a querer contar con ese gráfico no lo que hago es una selección de la información trabajo normalmente con un investigador o con dos o tres dependiendo el tamaño del proyecto preparo muchos bocetos con diferentes ideas y luego hago todo el diseño para papel y digital no o sea si es para digital el storyboard todo no y luego realizo el arte el diseño del gráfico y todo para las dos plataformas no y por supuesto si siempre estamos trabajando con un montón de expertos no porque todo tiene que ser preciso no entonces aquí empieza todo no con el papel en blanco el lapicero voy haciendo los bocetos estos bocetos los enseño a mis jefes el investigador en este caso investigadora mesa sumacher consiguió todas las medidas de tres expertos los mejores expertos mundiales en estas criaturas voladoras y conseguimos todos los todas las medidas huesos para poder hacer una reconstrucción para hacer esa reconstrucción lo que hago es imprimo a escala lo que se suele decir como una especie de blueprint hago en mi modelo y ese modelo me sirve de referencia para la perspectiva luces texturas este es otro modelo que lo tengo aquí y muchas veces hago modelos pequeñitos esto es una mano y durante todo el proceso los expertos van aprobándolo esto es cuando les mandamos el gráfico en proceso y estos son comentarios de cosas que habéis que estaban mal y que había que arreglarlo y bueno cuando te levantas la mano y te encuentras un nivel de estos porque dice dios mío qué es esto no y una de las diferencias entre ilustración e infografía es que por ejemplo lo que veis arriba es un concept art no en teoría es una criatura similar pero si os fijáis no tiene ningún tipo de la información no está presente no quiere decir está la parte artística pero no hay esa esa parte de investigación de cómo son los huesos o cómo no que es lo que destacan las infografías no que todo tiene que ser preciso y bueno luego estuvo muy bien porque me con la ilustración me pidieron hacer portadas entonces diseñé dos o tres portadas que nosotros tenemos ahora mismo unas 35 40 ediciones internacionales y ellos cada edición selecciona la portada que quiere y bueno la mitad de las ediciones se eligieron mi portada ahí veis pues no sé desde japón latinoamérica china un montón de países no alemania y bueno esto es un encargo especial no lo hice para el nacional geográfic traveler que es una revista paralela que básicamente lo que hace es hablar sobre viajes sobre ciudades y bueno bilbao mi ciudad ahora mismo está es una ciudad pequeñita pero está bastante de moda entonces me cae me dijeron a ver si si me gustaría hacer una un escribir un pequeño texto y hacer una ilustración sobre mi ciudad totalmente abierto lo que yo quisiera no entonces como yo trabajo con modelos dije bueno pues sería interesante si me hago un retrato de mí mismo y como si yo estaría pintando un skyline de mi ciudad no y puse todas las cosas pues que a mí me gustan no pues desde un retrato de mi mujer cómics libros el pastel todo todas las cosas y todo lo construye a mano no ahí veis el modelo a escala desde la caja de las pinturas ahí la veis y este es un vídeo que daniela pues biolado es una ciudad pequeñita tiene unos 350 mil habitantes más o menos lo llamamos el bocho porque está el bocho es como un agujero está rodeado de montañas entonces está cruzado por el río nervión y bueno pues está en el país vasco en el norte de españa yo nací en el centro de bilbao en indauchu que es como corazón de la ciudad y bueno para los bilbanos yo creo que es la mejor ciudad del mundo nacional de barrio para mí es pues como es como un sueño el estar trabajando aquí pues claro y hecho de menos bilbao pero profesionalmente es una oportunidad no pues yo empecé a trabajar en infografía en el año 93 en el periódico el correo allí pasé unos 14 años y fue donde aprendí lo que es la infografía a manejar la parte periodística a diseñar los gráficos y sobre todo a contar historias visualmente la escultura yo creo que es la marca de mi trabajo la gente no sabe que muchas veces hay una escultura detrás de mis gráficos que uso esas esculturas para para coger información para hacer las ilustraciones entonces se me ocurrió la idea de hacer una ilustración sobre bilbao pero qué pasaría si si esa ilustración sería pues como un modelo de de mí haciendo esa ilustración no me pareció que era interesante era como otra como colocarte en frente de del ilustrador cuando está haciendo la obra no y eso sería bonito no lo han hecho muchos pintores es de verdad que es que es uno de mis favoritos a norma rockwell esa idea de colocarte como espectador viendo al artista trabajando me pareció que era como algo un poquito más íntimo no como entrar dentro del estudio del artista colocarte en la parte de atrás y ver lo que está haciendo y bueno pues cuando ya hacer los bocetos con lápiz y papel y bueno trabajando con con hana la diseñadora para la puesta de en página pues ya lo siguiente es construirlo que eso a veces es complicado primero tienes que diseñar los personajes en este caso diseñarme a mí mismo que que bueno eso no creo que fue muy complicado y luego tienes que construir todo y para construir todo tienes que experimentar yo nunca había construido no sé una caja de pinturas no entonces tienes que trabajar con diferentes materiales como madera cristal esculpe que es un material sintético tienes que pintar lo tiene que parecer real entonces eso siempre es complicado y es bonito no el experimentar y ver cómo el modelo se va construyendo no y luego por supuesto hacer la ilustración sobre bilbao no que era esa especie de de perfil de la ciudad no mezclar diferentes edificios emblemáticos que tienen un valor para mí y que no sé a los lectores les puede aportar algo no empezando por la izquierda en la parte antigua el casco viejo y llegando a la parte a la parte moderna con el guguenheim y diferentes edificios de esta selección de edificios pues bueno en el centro está el guguenheim porque yo creo que es el ahora mismo el edificio quizás más emblemático de bilbao no es el que ha regenerado la ciudad o el edificio del tigre no que mi abuelo trabajó en él pues hace muchísimos años lo que más me gusta de bilbao posiblemente sea el tamaño y lo elegante que es me gustan los edificios me gusta pasear me gustan las tiendas restaurantes creo que esa sensación de que es elegante una de las cosas que he hecho de menos de bilbao es la comida la verdad es que es muy muy rica puedes comer de pinchos en un bar o puedes comer en un restaurante y sobre todo la repostería me gusta mucho el dulce y bueno mucho de menos la los pasteles de bilbao como por ejemplo la carolina que es el pastel típico de bilbao que se creó allí con su crema lo que espero es que siga mejorando que siga siendo segura que nos sintamos orgullosos de la ciudad que la gente cuando llega a la ciudad le guste yo creo que es que es lo que todos aspiramos no que siga mejorando bueno este vídeo fue muy popular me llamó incluso el alcalde de la ciudad y bueno ahí en esa esquina veis un poco desde libros que a mí me gustan a dar vader que soy un fan de star wars o cómics como porto maltés o hell boy no sé un poco de todo y ese es otro gráfico uno de mis últimos gráficos que hice en diciembre pasado propuse una historia sobre una especie de tiburón prehistórico que bueno en vez de tener una boca normal como un tiburón lo que tenía era una boca circular en una especie como de sierra circular en la boca y y bueno ahí veis siempre empiezo con lapicero luego es digital y que eran cuatro páginas y ahí mostraba tamaño real un fósil que encontraron en eeuu se han encontrado en diferentes partes del mundo pero uno de los mejores están en eeuu y nos sacaron una fotografía en el museo y lo coloque a tamaño real como era ese ese esa sierra circular no casi 60 centímetros y cómo funcionaba hice varios modelos en mi casa en washington ahí veis modelo más pequeño más grande los dientes y luego hicimos una animación una animación nosotros trabajamos mucho para las para digital también sobre todo lo tenemos enfocado a las redes sociales intentamos que nuestras animaciones y vídeos funcionen pues eso en desde instagram facebook youtube todo no sea twitter algo que se pueda que puedas conseguir mucho mucho flujo no entonces las dos últimas animaciones que hemos hecho las hemos hecho en formato vertical no pensadas para para el móvil no en este caso pues como me gusta mucho la cinta ficción dijo pues es que está esta especie de tiburón es que parece como una película de terror no como la de spielberg pero lo que me extraña es que no se había hecho todavía esa película no entonces pensando en este tipo de películas antiguas esa fue un poco la la idea que se me ocurrió usar las películas antiguas la música la estética pues con esa idea hicimos esta animación para para instagram y conseguimos un montón de visitas varios millones millones y y bueno fue fue muy bien la verdad y básicamente ya sabes cómo funciona en instagram lo 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 cortamos en capítulos pero funcionaba individualmente como capítulos o funcionaba también como un vídeo continuo aquí vamos a ver letra ¡Suscríbete al canal! 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 con los arqueólogos polacos y peruanos en el medio está mi mujer haciendo de momia y a la derecha la pieza final o por ejemplo el Duomo en Florencia viajé a Florencia también, es la mejor parte de mi trabajo ir a los sitios, encontrarme con los expertos explicar cómo se construyó el Duomo que es la cúpula hecha con ladrillo más grande del mundo también hice unos modelos y lo que hice fue, era un póster tenían dos lados en el otro lado lo que hice fue comparar las cúpulas más grandes a lo largo de la historia desde por ejemplo Sofía en Estambul o San Pedro en Roma o el Tab Mahal y en muchos casos el modelo básicamente lo que hago es sacarle una foto y usarlo esto por ejemplo es no sé si sabéis que los octopos los pulpos nosotros tenemos el cerebro en la cabeza obviamente no pero los pulpos, los octopos tienen el 35% del cerebro en la cabeza y el 65% del cerebro en los brazos es una cosa totalmente inusual y expliqué en este gráfico todas las conexiones cómo funciona el cerebro cómo los tienen con una sección de uno de los brazos y básicamente lo que hice fue hacer un modelo le saqué una fotografía al modelo y luego con Photoshop lo traté una gotita pero el modelo es casi al 100% la pieza principal y ahora me preguntáis ¿por qué uso esculturas? pues bueno pues porque el control que tienes cuando tienes un modelo que lo puedes rotar lo puedes conseguir la perspectiva que tú quieres sabes que es correcto porque tienes una un blueprint de la longitud de todo de las medidas y no soy el único que usa modelos no sé si viste la última película de Blade Runner la versión de 2049 y ahora todo pensamos que todo es digital que todas las películas y por supuesto hay un componente digital grande pero ¿qué os digo qué os parece si os digo que toda la ciudad está construida con modelos que luego iluminan? o el Señor de los Anillos que bueno esta es un poquito más antigua pero ya ahí veis o por supuesto Harry Potter o Star Wars esto que veis aquí los modelistas usaron miles de bastoncillos de oídos para simular a las personas cuando la famosa carrera pues colocaron los bastoncillos los colorearon y bueno es un poco lo que yo hago también el solucionar problemas ¿cómo puedo parecer que esté debajo del agua un tiburón? y a veces me toca hacer gráficos que son totalmente nuevos descubrimientos como por ejemplo este pequeño pájaro el manáquil que fijaros creo que una parte vive en Colombia también que lo que hace es un pájaro muy pequeñito y una científica descubrió que tocaba el violín con las alas al moverlo muy rápido y además bailaba y bueno ella os lo va a explicar lo que los hombres hacen es lean over lift up their tail quiver the tail slightly and nail their feathers against their sides and now you're going to do a moonwalk and this is the only known case of birds moonwalking to my knowledge but they basically do these little steps backwards and it looks like a Michael Jackson slide it's very nice cuando vi este vídeo dije este pájaro lo tiene todo y bueno la científica usando una cámara de alta velocidad consiguió captar como como tocaba el violín y en este gráfico explico como las plumas se han ido modificando han evolucionado para poder cuando las mueve rozarse y generar ese sonido de violín algo que no se había explicado nunca o este por ejemplo es de hace dos años del diciembre 2018 y es analizar la Biblia la Biblia es uno de los libros más leídos en el mundo y bueno nunca se había analizado de esta manera el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento por capítulos y al final si eres creyente o si no lo eres pero te gusta la historia al final tú quieres saber que bueno cuánto de lo que pone la Biblia cuánto de ello se ha encontrado es real y cómo de antiguo es entonces analizando 400 fragmentos de la Biblia de manuscritos que se habían encontrado conseguimos explicar eso que veis aquí abajo son los fragmentos de los capítulos que se han encontrado restos y ahí eso tampoco se había hecho nunca y a la vez encima lo que hacemos es una especie como de cómic vamos a decir en el que se destacan algunas de las escenas más importantes de la Biblia como el Arca de Noé o Sansón o David y Goliat y en vez de ir a un estilo realista lo que hicimos diseñé un estilo un poquito más sencillo y para eso lo que hicimos fue hacer una animación sobre la Biblia y contar cómo se había generado cómo se habían escrito esos textos sagrados y para eso hicimos una animación en Stone Motion construyendo vamos a decir el 95% de las cosas con papel y cartón reciclado ahí veis uno de los de los sets y todo es papel cartones y animándolo esto que veis aquí es el Dragon Frame que es un programa de animación para Stone Motion que lo usan las grandes empresas de animación y ya sabéis cómo funciona nosotros disparamos 12 fotogramas o frames por segundo esto que veis aquí es sólo para un segundo el tiempo que lleva colocar la figura esta es la Virgen y el niño colocar la figura para que luego tengas ese momento fluido y por supuesto tienes que construir todo y esta es la animación along the shores of the Dead Sea three bedán shepherds were tending their flocks when one of their goats strayed from the herd thinking it had wandered into a cave one of them threw a stone to scare the animal out The unexpected sound sparked their curiosity And inside, the young shepherds uncovered clay jars That contained one of the greatest archaeological discoveries of the 20th century The oldest biblical texts ever found The first of the Dead Sea Scrolls The scrolls were handwritten some 2,000 years ago On durable animal skin parchment With a few written on papyrus They were mostly composed in Hebrew from right to left With sheets written in columns Then sewn together, creating a single scroll For safekeeping, some of them would be wrapped in linen And encapsulated in tall jars The scroll was eventually replaced by the codex As the format for Christian manuscripts They were made by folding sheets of papyrus And stitching them together As time passed, codices began to grow larger and more complex During the medieval period, books were reproduced by hand Monks spent their days copying texts in Latin and Greek While others illustrated the pages It was a grueling process that required great skill and training The books were very expensive To illuminate the text, they used various pigments and gold leaf And the pages could require the hides of hundreds of sheep or calves But it was the introduction of the printing press That transitioned the Bible from the Middle Ages into the early modern world This invention revolutionized book production Ultimately making the Bible available to the masses Inside its pages, you can find the stories of The creation of the world Noah's Ark and the Flood Moses receiving the Ten Commandments The construction of Solomon's Temple The birth of Jesus His crucifixion and resurrection The Holy Spirit coming to the apostles And many more Large portions of these biblical stories Are represented in 400 of the oldest manuscripts studied so far Although a few are complete Most are either incomplete or fragments Today, the search for more manuscripts continues What other treasures, like the Dead Sea Scrolls, are yet to be found? And, well, there you see the team The making this type of animation requires a lot of people And what we did was also plan to do for Instagram So, we did a couple of chapters So, we did a couple of chapters Explained How did it go? The studio of Art From the Abajo Daniela, Monika Este se ve el estudio de fotografía Con uno de los sets Este es una de las escenas sin los efectos especiales Que Mónica y Óscar hacían Y ahí veis lo que Mónica Hizo, ¿no? Colocarle todas las luces El cielo Y, bueno, una de las cosas que me suele gustar hacer es Ocultar cosas en los gráficos de animaciones, ¿no? En este gráfico hay varias cosas ocultas, ¿no? A la izquierda está una fotografía de todo el equipo Que trabajamos en la animación, ¿no? Nos sacamos una foto y, bueno, los que no estaban Los coloqué con Photoshop Hay un gráfico famoso arriba de Minar Hay una revista de National Geographic De la que hice la portada Y a la izquierda Perdón, a la derecha está Un dibujo de Sobrevilón, mi ciudad, ¿no? Que hizo mi abuelo El edificio de la Leona Este es otro proyecto muy interesante que hice Me encargaron Hacer un gráfico sobre los vikingos Y luego me encargaron la portada Entonces esta es la portada que hice Es una reconstrucción de un jefe vikingo Hice una reconstrucción de cómo es el casco De cómo es la espada Todo con el periodo indicado Para hacer eso, después de hacer un montón de bocetos Ahí tenéis el estudio de los personajes Hice un lapicero Y esta es la parte interior Que era un póster En el que explicaba cómo eran los barcos vikingos Y cómo eran los vikingos de Escandinavia Los vikingos rusos Que vivían en Rusia Y quizás yo creo que la parte más importante De mi trabajo es el concepto Yo creo que cuando tienes una buena idea Puedes hacer un buen gráfico Ese es el barco vikingo Bueno, los expertos me dijeron Que es la ilustración más completa De un barco vikingo Más precisa Lo primero es la idea Hice varios bocetos sobre los barcos vikingos Con diferentes... Lo segundo que hice fue Viajé a Chicago Porque una réplica de un barco vikingo Había cruzado el Atlántico Y llegaba a Chicago Entonces me encontré con el Master Builder Que es como el carpintero Que diseñó el barco Siguiendo los planos antiguos Y bueno, las referencias que se tenían Y bueno, este es el barco Imaginaros... Y luego, en Chicago también hay una réplica de otro barco vikingo Que cruzó el Atlántico en el año 1893 Que es el barco específico que los expertos nos recomendaron para construir Y otra cosa que hice fue viajar a Dinamarca Para encontrarme en Roskilde Posiblemente uno de los mejores Si no el mejor museo de barcos vikingos en el mundo Allí se encontraron varios barcos Y bueno, estuve con el director del museo Con varios expertos del museo Me encontré con la investigadora Amanda Hox Y bueno, les enseñé los bocetos Y volví con un montón de información Muchas de las informaciones estaban en danés Que no podía leer Pero cada cuerda, cada detalle que tiene la ilustración Está documentada Hice un modelo Bueno, hice varios Y esta es la imagen final Y bueno Para referencia también de Pues Posé, mi mujer, amigos Aquí me veis de timonel Haciendo un poco el ridículo Y yo creo que mi trabajo es contar esa parte de las historias Es que el texto y las fotos no pueden No tiene sentido hacer un gráfico si tienes una foto O si se puede contar con el texto Esta es la otra parte del póster Que eran los vikingos escandinavos y los rusos El nombre de Rusia Viene del nombre de los vikingos rusos Que eran los Rus Y en teoría Rusia viene de su nombre De los Rus Vivieron, se asentaron allá Y vivieron durante varios siglos Ahí veis el boceto Y ahí veis una reconstrucción De cómo era Un guerrero escandinavo De alto estatus Y una mujer de alto estatus también Y los rusos Bastante diferencias No parecen vikingos, la verdad Y luego lo que intento Es encontrar un balance entre la información El diseño y la ilustración Por ejemplo La información es lo que marca La pauta de los gráficos Esto es por daros una idea Parte de la información sobre las ropas Para que sea precisa Todo esto la investigadora lo prepara Y me lo envía Y sobre eso empieza a trabajar Hicimos una animación para digital Y como os contaba antes Primero el storyboard La historia Se me corrió la idea De qué pasaría si juntamos mitología Con la realidad Entonces lo que hice Fue el diseño de los personajes Esa parte me gusta mucho Construirlo Casi toda la animación Está hecha con papel Diferentes tipos de papel Las articulaciones también son papel y alambre Ahí veis uno de los decorados Ahí veis al dios Odin Y ahí veis los decorados Uno grande y otro más pequeño La misma escala Para dos tomas diferentes Tienes que pensar muy bien En el storyboard Porque tienes que construir todo Ahí veis un bosque Y por ejemplo Para hacer sombras Se me ocurrió la idea De bueno Si le colocamos en algunas prótesis Y nos colocamos Pues para las manos O para el cuerpo Podemos conseguir sombras interesantes Que no parezcan humanas Porque todo Todo tiene que parecer Con el mismo estilo Entonces Daisy Haciendo de guerrero Nice Nice Ok Y bueno Esta es la animación I am old now But I remember Long ago When we Norsemen Ruled the sea As our northern kingdom Expands The secret of our success Lay in how we built Our fearsome longships Imagine a young boy Named Harald Who yearns to see the world His father is a shipbuilder He shares the secret To finding the right trees He looks for a tall Straight trunk For the keel And planking Then he finds the ship's frame Hidden inside the curved limbs The keel is hewn from the center Of a trunk And laid down first Other logs are split For the long sleek hull Planking is attached To the keel And the inner framework Is added last After many months It's finished A swift Light And flexible Masterpiece As Harald grows So does his reputation For building good ships We use the ships For exploration Trade Warfare And even burials For Harald It's the beginning Of a long journey And his first voyage Is a raid On the Irish coast The raiders return home With goods And many slaves Years later Harald takes his men Around the Iberian peninsula To sail up To sail up to Guadalquivir river From there They attack the city Of Seville The battle is fierce And it is here That Harald Draws his last breath Come with me Come with me Now I've invited Harald To my home For I live In the realm Of Asgard My name is Odin Father of the Nordic gods Now I will hear Harald's story From his own lips Here in the halls Of Valhalla And there you go And there you go And there you go To the team That worked To the animation And part of the model I think that in Asileographic The most important Is the precision I think that Is what we dedicamos More time More time More time More time More effort And now In the socials And in the internet You can find This is what I found For years For years Maybe more And you see this In Asileographic Behind the scene And you see this And you say Is it true Is it true Is it true What is this No 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 it is true When I found I saw it In two days It was false And that Basically I had created I imagine That with Photoshop I had put The Those photographers Of the National Geographic No eran And the Eso tampoco Y luego La gente Como tiene tiempo Pues al final Jugó con la idea De Godzilla Y demás O este Por ejemplo Un Sanfis Se comió vivo A un fotógrafo De National Geographic Y encuentras esta foto Y claro Lo primero que haces Es Bueno Me lo leo Y obviamente Tampoco se lo comió Al fotógrafo O esta foto Pone The Amazing Photographer Of 2016 By Bob Barton Chief Photographer Of National Geographic Y digo Bueno Si Bob Barton Se supone Que es el jefe De fotografía De National Geographic Yo le debería de conocer Porque trabaja allá Y no le conozco A Bob Barton Y esto es lo que pasa Que es falso Resulta que Es un artista De 3D Creo que era ruso Que bueno Hace ese tipo De 3D Super realista Y este es uno De los últimos proyectos Que he hecho también Que es sobre las jirafas Y lo que hago es No sé si sabéis Que la jirafa Tiene un primo cercano Que es el Okapi Que se encontró Hace No muchos años Hace unos 100 años Más o menos Y es el primo Con el cuello corto La jirafa Y los humanos Tenemos el mismo número De vértebras En el cuello Y bueno Lo que os comentaba Lo primero es El diseño Ahí veis 3 diseños diferentes Con El mismo Concepto Viajamos al zoo De Baltimore A ver Cómo son las jirafas Y a tocarlas Y esta se nos tiró Para verlas Como corren Y se nos muden Y la verdad Es que estaba Pasando con el círculo Lo que le he visto Esta va hembra Y corre Como está maravillita Que le quedo Muy conquista Y bueno Y bueno Poco a poco Primero Trabajo con la información Lo que quiero contar Los textos El diseño Voy haciendo las ilustraciones Siempre empiezo Con lapicero Lápiz y papel Ahí veis Algunos de los bocetos Construyo modelos Esto por ejemplo Lo que veis es un estómago Y una vértebra Pues para referencia Con las luces Y esto es básicamente Cómo ilustro ¿No? Cuando hago las ilustraciones Empiezo siempre con el lapicero Le pongo Un fondo Y con ordenador Voy Adaptando los colores ¿No? Hasta llegar A la pintura final ¿No? Y esa es la pieza ¿No? Todo el interior Muchas cosas De las que hemos dibujado De la anatomía Son nuevas No se habían dibujado antes ¿No? Trabajando con Algunos de los expertos En África Pues Y una cosa Que siempre me gusta O intento colocar En mis gráficos En papel Es Cosas a tamaño natural ¿No? Por ejemplo Una vértebra Tiene como este tamaño ¿No? Unos 20 y tantos centímetros De alto ¿No? Y la coloqué Al fondo De Del gráfico Y aquí la La veis destacada ¿No? Entonces Te da esa sensación De escala ¿No? O un proyecto Muy muy interesante ¿No? Me dijeron Hacer algo Sobre la isla de Pascua ¿No? En Chile ¿No? Y Posiblemente Conocer las estatuas Pero Los moáis Y la verdad es que No se sabe muy bien Cómo se Cómo se transportaban ¿No? Se Se tallaban en la cantera En Rano Ranaku Y luego se transportaban A veces hasta Varios Como 10 kilómetros De la cantera ¿No? Y dices Una estatua Que pesa tantas toneladas ¿Cómo la puedes mover? Entonces hay diferentes teorías De cómo se movían Esas estatuas ¿No? Y eso me pareció La parte interesante Del gráfico Entonces mi jefe Me dijo Pues igual tienes que Viajar a Hawái Y dije Bueno pues si hay que Viajar a Hawái Se viaja ¿No? Si hacemos el esfuerzo Y se viaja a Hawái ¿No? Que es Imaginaros Decirte que tienes Que viajar a Hawái ¿No? ¿Y por qué viajar a Hawái? Pues que En Hawái Los arqueó Los arqueólogos Iban a hacer un experimento De mover una réplica De uno de estos moáis En posición vertical ¿No? En teoría La tradición oral Dice que las estatuas Andaban por el poder De los dioses Y de los jefes ¿No? Entonces En Hawái Durante dos días Se hizo un experimento De mover una de estas estatuas En posición vertical Usando cuerdas ¿No? Básicamente Empujabas de una cuerda Y la estatua Pegaba como una especie De paso ¿No? Este que veis De negro Con la gorra Ese soy yo Y bueno Al final La estatua Anduvo Esos son bocetos Que hice en Hawái Hice una pintura también De la La pintura El gráfico final Todos los detalles Que tiene Están documentados ¿No? Y esta fue Nuestra primera animación En Stone Motion ¿No? Entonces para venderla Hicimos una animación Usando figurines De Star Wars ¿No? Una matrusca Ya sabéis Las muñecas rusas Que tienen El Mon Calamari De Star Wars Para dar la idea ¿No? A nuestros jefes Les gustó la idea Y después de eso Pues Construí el set Como tipo Usando periódicos Como papel maché Y luego customicé Un montón de figurines De Rurling De lucha libre americana ¿No? Y luego ya Mi madre Diferen Muaí Si Muaí 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 Scientists have more earthbound theories. Norwegian Thor Heyerdahl led a team to drag a 13-foot, 10-ton mawai on a tree trunk. Y bueno, terminamos con el experimento en Hawái, con poco reales, esta la estatua andando en Hawái. While no one theory has proven the mode of locomotion, it's a new look at what may have happened centuries ago. Y bueno, tuvimos la suerte de conseguir una nominación a los SEMI. Y bueno, no ganamos, pero bueno, estuvimos allí. Y este es otro proyecto, ya voy terminando. Es sobre la columna de Trajano en Roma, una columna que tiene dos mil años. Y me asignaba la historia, viajé a Rumanía porque hay una réplica de la columna ya. Y lo que hice fue mostrar cómo luciría pintada, porque se supone que las esculturas y muchos monumentos romanos estaban pintados y pintados con colores brillantes. Nosotros pensamos, oye, el mármol, qué elegante ahí, blanco y no, pues no. Los romanos y lo grego los pintaban en colores ácidos fuertes, ¿no? Hay una tumba en la base de la columna y lo que intentamos, lo que os comentaba antes, ¿no? Entonces hicimos nuestra segunda animación, Stone Motion, y se me ocurrió la idea, bueno, ¿qué pasaría si hacemos un viaje al pasado, no? En el corazón de Roma hay un misterio. La columna de Trajano es uno de los monumentos más impresionantes para sobrevivir el fall del imperio romano, y los investigadores todavía están intentando entender cómo fue construido. Esto es simplemente lo que nos hubiera a ser, si cada uno, nos hubiera a ser, si solo regresamos a ver el camino y nos hubiera a ver cómo lo más importante. Esto es probablemente que podamos ver este fenómeno de nuevo. La columna fue dedicada al escenario de la Romanía, en la sala de la Comunidad a través de los programas científicos. a honor the emperor Trajan, who had just conquered the Dacians, all but wiping them from the face of Europe. The architect was thought to be Apollodorus of Damascus, who had already designed Trajan's Forum. Strom was carved windows and a staircase, allowing access to the top. ...Lewis irons, which held the marble from the inside. Then ropes were attached to each Lewis. Providing the power for lifting the drums was a series of cap stands working in concert, each pushed by perhaps a dozen men, as well as horses. These were connected to ropes that wound... ...to see what's happening inside the lifting tower, let's take away one of the outer walls of this model. And, well, you can find it on YouTube, too, in the video. And, also, in this, I've got something, you know? If you look at the time machine, that was a photo booth, you know? In Spain we call it photomatones. All the people that worked are in that machine machine. Conseguimos our second nomination, the semi. There you see all the elegance, my wife and I. And, for the second one, we won't win. But, well, the third one will win, we hope. And, this is already the last one. Me comentaron, to make a graphic, about Under London. They are making a metro in London. In London, yes, of course. They are finding stories from Romanos, Vikingos, Mammoths. I did a graphic of four pages. And, for the digital version, we did the first animation with paper. I thought, well, what happens if we do it with black paper, you know? And, there, with Hans and Mónica, building one of the sets. Daisy, working with the houses, which, if you look at the perspective. The Vikings, the set more big, which is a view of London, when the war is black. And, here you see the video. Once upon a time, London was a very different place. And, woolly mammoths roamed the tundra. Much later, as it got warmer, nomads built wooden tracks through marshes to make travelling and hunting easier. People started coming from near and far. And, the Roman period was a time of immense growth. But, living in peace, wasn't always possible. Queen Boudicca led the revolt against the Romans, in 60 AD. Change, change, change! In the 14th century, half the city's population died during the Black Death. William Shakespeare wrote his plays during the Tudor period During the Great Plague, many thousands died And the doctors wore masks they thought would protect them from the putrid air The Great Fire of London destroyed most of the city But it was rebuilt on the same spot And the Industrial Revolution changed everything again Today, new construction has revealed many layers of history And each moment in time has left behind a powerful record of the people who lived and died in the place we now call London And well, you can see a little bit of how it came out What we did was remove it, not put it But basically, it was the same We gave it back What we did is false the perspective So it is placed in the inclined The houses are also in the descriptor A bit inclined And when you put the camera at the angle You feel like it's the same And there is a lot of people who lived in the direction There is a lot of people who lived in the direction Y la verdad es que el papel tiene una calidad, hay unas texturas, la luz funciona muy bonita, ahí veis sin efectos especiales y con efectos especiales, y claro que a la escena que hago es básicamente enseñar para hacer bocetos. Y bueno, este es ya el último proyecto que fue muy especial, le doy un postre sobre el Amazonas y dije, bueno, ¿qué pasaría si intentamos explicar cómo es el bosque lluvioso, el rainforest? Entonces viajé al Amazonas, este es el boceto, y pasé una semana en el Amazonas con dos expertos buscando las especies de árboles, de plantas, animales, hice luego los bocetos, cada árbol está hecho primero con papel, o sea, dibujado con lápiz y papel, y a veces con tinta, y luego pintados digitalmente. Y bueno, eso es todo, muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias, Fernando. Bueno, Fer, qué chévere aquí, resumiendo un poco los comentarios, wow, genial, genial, excelente, increíble, todos están supremamente, me mandaron todas las preguntas al fondo, no me dejan leer las preguntas, pero bueno, hay un montón de admiración, un poco la idea de este espacio y el pedirte y abusar de tu tiempo, los chicos no lo saben, pero tú estás en España, y ¿qué horas estamos en España en este momento? Las 12 y 4, de la madre, entonces, bueno, le estamos robando parte ya de su horario de sueño, te queremos agradecer mucho eso, esa disposición que siempre has tenido para las clases de infografía en la Andina, conmigo, con mis estudiantes, ellos pues develan en todo momento, en toda la trayectoria de sus clases, han expresado esta admiración, pero pues obviamente ya ver este trabajo contado a partir de, digamos, toda la gentrificación y toda la exposición que tú nos das, pues es algo que en realidad lo deja a uno, pues como hasta conmovido, interesado, varios ya preguntándome ahí por el chat interno, profe, ¿yo cómo hago para trabajar con él? ¿Cómo para irme para allá, para Bilbao a trabajar con él, o para Washington, donde sea? Pues bueno, es un poco esa la idea también, ¿no? Ver ese trabajo que sirva como inspiración. Yo tengo varias preguntitas, así como resumiendolas, y ahorita pues vamos a dar paso a unos, a un par de compañeritos. Joyita, ¿tú me puedes hacer un favor? Activar el audio para Carolina Ibáñez, la profesora para Lina Pérez, por el momento. Y bueno, una de las preguntas, así como englobando varias, muchos hablan acerca del proceso, ¿cuánto toma el tiempo de hacer un stop motion, un trabajo de una infografía, y también los escenarios de papel? ¿Cuánto tiempo le pueden entregar a un proyecto? Pues pensar que nosotros cuando termino lo que es papel, prim, tenemos que terminar como dos meses antes de cuando salga publicado, pues porque lo tenemos que mandar a las ediciones internacionales, se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, tenemos dos meses básicamente para hacer todo. O sea, en dos meses se hace el concepto, se construye, se dispara, todo. O sea, por daros una idea, tengo aquí algunos modelos que he traído. Pero, este es un personaje solo para una escena. Esta escena van a ser, no sé, 12, 15 segundos y tienes que construir todo. Y luego, aparte, filmarlo, ¿no? Este es otro personaje que está construido todo. Desde el interior con alambre, las ropas con papel de cocina, todo. Entonces, no tenemos tanto tiempo. Es decir, dos meses, pensar que igual en una animación hay, no sé, 12 sets y son 3 minutos y medio, más o menos, y disparamos 12 frames por segundo cuando es en stop motion, no es no tener mucho tiempo. Nos toca trabajar mucho fines de semana también y los días son largos, ¿no? Pero hay algo mágico, ¿no? Pues, lo diseñas, lo construyes y de repente lo empiezas a disparar los fotogramas y cuando lo pones en el programa se mueve, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo mágico, la luz. A veces nos pasamos igual dos horas o tres horas con la luz, ¿no? Solo para conseguir el tipo de luz que nos gusta, ¿no? Entonces, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo hago aproximadamente unos 9 o 10 proyectos al año, ¿no? Entre lo que son más, los hay más grandes y más pequeños. A veces es una página como el del pulpo y a veces es un póster o es algo más grande, ¿no? Entre papel y digital, ¿no? Unos 9 o 10 proyectos al año, ¿no? Entonces, al final, igual un proyecto te lleva 3 semanas, 4 semanas y otro... Me ha preguntado, Artista, para que estés con cada un minuto. Pero si no, 2 o 4 minutos. Carito, silencios el audio, por favor. Bueno, otra pregunta englobadora que recojo a casi de varias preguntas es acerca del proceso ya netamente en la infografía, los procesos de, bueno, de toda la ilustración y la representación de la imagen, más el tema de la diagramación, más la parte también del manejo tipográfico. Los chicos entonces preguntan, ¿cómo es esta disposición? ¿Tú realizas todo? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿Cómo es ese modelo de participación en NatGeo? Bueno, normalmente lo que es el concepto del gráfico y el diseño y el arte lo suelo hacer yo. Luego hay un escritor. Yo normalmente con la... Normalmente suelen ser investigadoras. Hay más chicas que chicos. Con las investigadoras me mandan la información, busco el concepto del gráfico, trabajamos con los expertos sobre ese concepto. Yo vendo la idea al equipo ejecutivo de la revista y a mis jefes y va madurando. Entonces, sobre un boceto inicial se va mejorando. Defino, pues como en la jirafa y en los que habéis visto, defino un poco los bloques de información que voy a tener. A la vez voy trabajando con la ilustración. Allí lo llaman el arte. Y hay un momento en el que yo diseño todo el gráfico, lo coloco en un sistema editorial y en ese sistema editorial hay una... Normalmente hay una chica, Eve, que trabaja con nosotros en los textos. Ella está especializada en escribir textos para gráficos. Entonces, lo primero es nosotros ponemos el texto, la idea que nosotros queremos contar y ella lo refina para que esté perfecto. Durante todo ese proceso tengo que enseñarlo a mis jefes, a los expertos y bueno, todo se va probando. Luego, suelo tener un asistente gráfico que me ayuda a veces con la parte de producción al final y a veces con diagramas. Listo, súper. Bueno, me están preguntando que por el video, que si podemos tener el resumen de esto. Yo les comparto el video, chicos, con los profes y a todos dentro de mis clases también. Otra pregunta que me parece bastante interesante y es en relación a tus cuentas de inspiración. Preguntan por tu cómic favorito, artistas favoritos, lo que influye, digamos, en ti de manera simbólica también para poder representar estos gráficos. Sí. Hombre, yo al final... cómics, bueno, os puedo enseñar aquí. Esto que veis aquí es la librería donde tengo... Ahí veis un poco mis cómics y mis libros. Y bueno, esto aquí en Bilbao. Luego en Washington hay... No tanto, pero hay también bastante, ¿no? Entonces, cómics me gustan muchísimo. O sea, de todo tipo. Yo empecé con Marvel cuando era pequeñito y ahora pues cómic europeo me gusta mucho. Corto Maltés, no sé, Juan Jiménez... No sé, un poco de todo, de todo, ¿no? O sea, y me gustan mucho las películas también. Y me gusta mucho la ciencia ficción. Y entonces al final... Y me gusta mucho... Compro muchos libros de cómo se han hecho las películas, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha hecho Star Wars o cómo se ha hecho Blade Runner o cómo... Entonces, detrás de una superproducción de Hollywood o de una animación de Pixar o de DreamWorks hay un montón de gente trabajando, ¿no? Pero es otra liga. Hay, no sé, muchísima gente, ¿no? Y me gusta ver cómo ellos trabajan, cómo hacen el concept art, cómo diseñan los personajes, ¿no? Y al final debo de todo eso. O sea, estoy todo el día viendo cosas que me gustan y, bueno, al final te quedas con ello, ¿no? Y en el proceso pregunta otro compañerito, Brian Naranjo, que cuál es tu... que cuál es la parte del proceso que más te gusta. También lo preguntó Karin Martínez. Sí. Hombre, la parte más bonita es viajar a los sitios. Esa es la parte más bonita, ¿no? Te dicen, oye, vas a viajar a Hawái o vas a ir a, no sé, a Alemania o en Jerusalén he estado varias veces también, dos veces. Esa parte es muy, muy bonita, ¿no? El ir a... No sé. Yo hice el primer gráfico sobre la tumba de Jesús, ¿no? De la que se supone que es la tumba de Jesús, ¿no? Que los expertos, los arqueólogos, pues estudió. O sea, el entrar a ese sitio y que te lo expliquen, no sé, eso es la parte más bonita sin duda, ¿no? También la verdad es que a veces es complicado, pues porque los expertos... A veces son los expertos muy, muy importantes en el mundo y pues son difíciles, ¿no? Pero esa parte es muy bonita. Y me gusta mucho el concepto, ¿no? Y luego el hacer el arte también, ¿no? Creo que me gusta todo el proceso en general, ¿eh? La verdad es que no... Disfruto un poco de todo. Creo que voy a perder la línea de las preguntas y me voy a adelantar a otra que hicieron por ahí y es en relación a esto que te gusta, el tema de viajar y la experiencia, ¿no? ¿Cómo estás haciendo ahorita con el tema de la cuarentena? Que creo que es algo que está por ahí. Pues mira, llevo ya dos meses aquí y básicamente estaba trabajando en tres proyectos y básicamente tengo aquí montada la oficina, tengo la Wacom, tengo un monitor, tengo dos ordenadores, dos portátiles, dos laptops y con eso voy haciendo. Tenemos las reuniones, pues tipo esta, con Zoom y lo que se hacía antes en presencial, pues ahora básicamente lo haces con Zoom y cuando te toca tu turno de hablar o que alguien te pregunta algo, pues lo defiendes, ¿no? Pero, y esto va para largo además, me da la impresión. Sí, seguro. Fer, bueno, ¿y cuál es tu estrategia para descartar información? Así de manera intuitiva que tú digas, entras al proyecto y dices, por este lado no fue. Bueno, pues mira, yo, o sea, contar algo nuevo no siempre se puede, ¿no? Pero yo siempre, cuando estoy trabajando con los investigadores y cuando estoy con los expertos, siempre les pregunto, ¿hay algo nuevo? O sea, ¿hay algo que no se ha contado? Entonces ese es un poco el punto de apoyo, ¿no? Inicial, ¿no? Pues igual o no se ha contado bien o no se ha hecho, ¿no? Entonces ese es un poco lo que me gusta también. Y luego lo que intento también es que visualmente sea atractivo, ¿no? Es decir, o sea, si tiene esas posibilidades diagramáticas o visuales de poderlo contar, eso me apoya a... Y si es nuevo, ahí... Esos son los dos puntos que yo intento hacer siempre, ¿no? Que visualmente sea interesante, que haya una historia y que luego si es nuevo, pues eso, genial, ¿no? Claro, la novedad. Y nos pregunta Paula Barón si existe alguna infografía que no hayan publicado. Algo que tú hayas realizado y digan, no, no se dio. Pues cruzo los dedos, no. Por ahora no. Por ahora no. Todo lo que he hecho se ha publicado, ¿no? Sí que es verdad que a veces se ha cambiado igual el diseño o a veces... Siempre me gusta preparar dos o tres bocetos, ¿no? Ideas, ¿no? O tres o más, ¿no? Y a veces, pues, vamos con la idea y se cambia, ¿no? Pero normalmente he tenido bastante suerte hasta ahora. Toco madera, ¿eh? O sea, pero... Ok, bueno, creo que ya resumí las preguntas de todos. Quisiera darle paso a la profesora Carolina Ibáñez. Ella también da infografía conmigo. Acá están todos los estudiantes de ambos. Bueno, hay incluso egresados y hay un montón de gente. Bueno, chévere. Profe Carolina, ¿estás ahí? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Hola, Carolina. Hola, Fernando. No, muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando de conocer tu trabajo, de seguirnos inspirando en tus creaciones y de, bueno, tener un referente muy alto para nosotros. Te agradezco mucho por tu tiempo, tu disposición. Seguramente mis chicos están súper felices ahorita escuchándote. Gracias. Quisiera preguntarte, bueno, ¿qué consejo nos das a nosotros los docentes para, como ejercicios o tips para desarrollar a los chicos ese interés en las infografías y en la investigación? Y como creer en ese rol infográfico que es tan completo, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué consejos nos puedes dar. Pues, a ver, a mí a veces la gente me dice, no, es que tú tienes mucho talento. Y yo, yo no sé si tengo tanto talento. Lo que yo hago es trabajo mucho. O sea, quiero decir, lo que intento muchas veces es intentar, no sé cómo deciros, ya sé, puedes trabajar en tu zona de confort, ¿no? Lo que ya sabes hacer, lo sabes hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno, de vez en cuando, el salirte de esa zona de confort e intentar cosas nuevas, ¿no? O sea, quiero decir, yo lo intento en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, las animaciones. Pues, somos los primeros que hemos hecho una animación en Stone Museum para National Geographic. Y si os fijáis, son estilos diferentes. No sé, yo creo que está bien eso al experimentar. Por supuesto, siempre con red, como decimos, ¿no? Que no sea una cosa suicida. Pero intentar experimentar un poquito, ¿no? Y sobre todo, no es algo que lo vais a conseguir posiblemente en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero. Intentar, porque al principio cuando estás empezando, buscas influencias de todo tipo, ¿no? Intentar desarrollarte tu estilo propio, ¿no? Que yo creo que poco a poco, en 25 años o más de profesión, pues lo he ido desarrollando y ahí me he buscado ese hueco, ¿no? Pero yo creo que es bonito eso, ¿no? El intentar buscar un estilo, probar diferentes cosas hasta ver en qué estilo tú te... ¿Qué te gusta más? Visualización de datos. O sea, o te gusta más diagramático, o te gusta más para papel, o te gusta más animación, ¿no? O sea, a mí me gusta todo. Me gusta experimentar. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Esa parte, ¿no? Gracias, Fernando. Nada, encantado. La profe Lina también va a hacer, creo que una pregunta. Profe, ¿ya puedes, ya tienes activado el micrófono? Yo te activé ya el micrófono, Lina. Bueno, chicos, algunos de los que están aquí, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta? Dice... Tania pregunta que si en algún momento has dado de baja un proyecto, o sea, ya has dicho, no, ya no lo pienso hacer. De baja no, pero sí que os puedo decir que casi con todos los proyectos he tenido alguna crisis. Cuando digo crisis es, pues, que no das con la idea, o que no te gusta la ilustración, o que no te gusta el diseño. O sea, es raro que el proyecto salga siempre así como la primera, ¿no? O sea, siempre... Ahora mismo estoy trabajando con un proyecto que me está haciendo... Me está costando, ¿no? Es decir, no sé si es por estar aquí o no sé por qué, pero que hay veces que los proyectos se complican, ¿no? Pero... Tirarlo no, pero lo que sí que hago muchas veces es... Si tengo una idea, estoy trabajando en un proyecto y me surge una idea diferente, la experimento. Intento hacerlo rápidamente. No me quedo con las cosas de, bueno, esta idea... No, no tengo tiempo, no. Siempre lo intento, ¿no? Intento... Por eso hay veces que hago muchos bocetos, ¿no? O sea, no me conformo. Intento... Es verdad que en Ashan Yorraje pues tienes, pues eso, un mes igual o un mes y pico para hacer un gráfico, ¿no? Entonces que eso es un lujo, ¿no? Ok. Bueno, creo que ya está la profe Lina. Lina, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí. No sé si ya me escuchas. ¿Sí? Hola. Hola. Te escuchamos muy lejos, Lini. Ok. Creo que ya. Fernando, me está escuchando. Fernando, pues lo primero, felicitarte. Un placer tener ahorita esta charla que nos brindaste. Y, pues, felicitarte por tantos logros en tu proceso creativo a lo largo de toda esta carrera que yo diría que se volvió multidisciplinar, ¿no? Gracias. En realidad abarcas varias áreas que son integradoras en lo que ahorita podríamos decir que es un diseñador o una persona creativa. Así que felicitaciones. Gracias. Bueno, soy señora de tu trabajo y, pues, también por lo mismo te agradezco que ahorita nos estés compartiendo en detalle el proceso de los desarrollos de tus proyectos y que al mismo tiempo he visto que lo haces en redes sociales. Ahorita estabas hablando que como parte fundamental de tu trabajo revisas esos desarrollos o los making up de las animaciones o de las producciones de otros creativos y es finalmente a lo que también quiero abonar un poco en lo que tú haces en redes sociales porque si bien la finalización de cada proyecto es increíble en todos los aspectos, esos desarrollos o esos prototipos que van a servir como insumos para finalizarlo, se vuelven unas piezas tesoro, unos elementos muy preciados que vale la pena compartir desde quien quiere saber cómo se realizó hasta simplemente para ver que ya son piezas. Y con eso te quiero hacer una pregunta, sobre todo ahorita que estaba viendo, yo amo todo lo que tiene que ver con el stop motion y el desarrollo en papel y estaba viendo muchas maquetas y personajes que creaste. Quería saber qué sucede con todos estos procesos, que eso sea al final, dónde reposan o qué pasa con esta miniestructura. Pues muchos los guardo. Yo en Washington tengo un estudio de arte bastante hermoso, pero claro, el problema es que también cuando haces una animación tienes que crear un montón de set y no puedes guardar todo. Entonces tengo el estudio que lo tengo lleno a rebosar y luego tengo un par de armarios grandes donde guardo más material. Y luego, por ejemplo, en el de Londres que habéis visto, que era todo de papel blanco, pues es que no había manera de guardar todo. O sea, sí que tengo, por ejemplo, este que veis aquí, que yo creo que os va a gustar. Este es el médico, ¿no? Las piezas pequeñas las guardé algunas, pero otras las regalé. Entonces mandé un correo para toda la gente del staff de National Geographic. Le dije, bueno, si pasáis por el estudio rápido podéis coger alguno de los modelos que... Entonces mucha gente vino, los cogió y están repartidos por la redacción. O sea, la gente tiene en sus escritorios tienen modelos de Londres o de otras cosas, ¿no? Pero es un poco lo que pasa, ¿no? Ojalá venganse a Colombia del área indígena y traigas en Colombia esas cosas que ya no quieres tener. Gracias. Y quisiera hacer una segunda pregunta. Yo creo que tal vez alguien también tenga esa misma inquietud. Y es, pues, es muy destacable las empresas con las que has trabajado y quisiera saber cómo es ese primer contacto con las diferentes organizaciones o empresas o entidades con las que creas estos proyectos y también cómo se da un poco el proceso de contacto ya en el desarrollo. Básicamente, yo trabajo en el staff de National Geographic, ¿no? Soy senior artist, ¿no? Artista senior. Entonces, básicamente, todo lo que hacemos se hace con gente que está ya en la redacción. Entonces, yo tengo, son amigos como Mónica o como Daniela o Oscar, que muchos son, es muy curioso porque lo llamamos la Spanish Mafia. Somos gente latinos o de Latinoamérica o de España y nos hemos juntado y trabajamos en National Geographic y, básicamente, al final, cada uno tiene un rol. Yo no trabajo con After Effects, pero Mónica trabaja muy bien con After Effects. Y yo trabajo muy bien haciendo modelos o con el storyboard o con el concepto. Entonces, entre todo, nos juntamos y, al final, lo que hacemos es que salga el producto, ¿no? Luego, por ejemplo, hay cosas de sonido. Por ejemplo, el sonido, el último que habéis visto, el del tiburón, es el sonido, lo encargamos a un freelance que estaba en Japón. Entonces, contactamos con él y, bueno, pero te diría que el 90% se hace con la gente del staff, que yo creo que es lo realmente bonito, ¿no? Que, al final, tú, sin quererlo, has conseguido tener un equipo de gente creativa que te pueda hacer stop motions o animaciones o lo que sea, ¿no? O sea, cosas bastante diferentes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Decía que dijiste el del tiburón. Me recuerdo la película de Ed Wood, de Tim Burton. Ah, oye. Yo es que soy muy fan de Tim Burton. Sí. Además, como con esa estética pop antigua, muy a lo pela luposi. Sí, jo, que sí. Ed Wood, sí. Y yo creo que, al final, dices National Geographic, dices ciencia, dices arqueología, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es, en cierto modo, es eso mismo, pero con un toque un poco divertido, ¿no? Quiero decir, y a lo que voy es que yo creo que se puede hacer. Quiero decir, puedes hacer y hablar de un tiburón prehistórico o hablar de la Biblia de los vikingos o de Londres usando técnicas y estilos diferentes. No tiene que ser realista, ni tiene que ser... O sea, nosotros, suena siempre así como, ¿no? Pero con el de Londres, que está hecho con papel blanco, conseguimos el premio más prestigioso de arqueología en UK. O sea, quiero decir, los arqueólogos que lo votaron, votaron algo que era totalmente diferente. Quiero decir, en cierto sentido, que está hecho con papel de acuarela blanco. Quiero decir, que sí que podéis ser creativos. O sea, ciencia, arqueología, lo que queráis, puede ser creativo y se puede hacer lo que queráis. Hombre, tenéis que ser precisos, pero os podéis permitir esas ciertas libertades de, no sé, la máquina del tiempo para la columna de Trajano en Roma, ¿no? Bueno, o la isla de Pascua a los aliens, ¿no? Que venían con un platillo. Bueno, mientras consigáis que funcione, a la gente le guste. Que es otra de las cosas que nos pasa, ¿no? Que normalmente nuestras animaciones y nuestros gráficos tienen bastante buena acogida en las redes sociales. Y luego la gente, el 80 o el 85% de gente, lo termina de ver. Quiero decir, que normalmente ahora, yo soy el primero, estoy con el móvil o con lo que sea, veo una cosa y como no me, ¡pum! Salto, ¿no? Curiosamente, nuestras animaciones tienen un enganche alto con los lectores, ¿no? Que es con la audiencia, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Genial, sí. Vale, muchas gracias. De verdad, felicitaciones y muchas gracias. Encantado. Bueno, aquí me preguntan, Nico Ferro, que dónde podríamos ver los procesos y de tus proyectos. Así, en línea, para poderlos consultar. Y también algunos sobre tus redes sociales. Pues, hombre, redes sociales estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y, bueno, básicamente es lo que más manejo. O sea, no, tampoco soy muy, muy, muy activo en redes sociales, ¿eh? O sea, tengo que trabajar para redes sociales, pero tampoco soy de los más, más activos colgando cosas, ¿no? Pero sí que coloco muchas cosas, ¿no? Cuando estoy haciendo algún proceso, algún gráfico, el cómo se ha hecho, sí que suelo colgarlo, ¿no? Y, bueno, yo os puedo mandar algunos enlaces, ¿no? Pero de casi todo lo que hemos hecho, que tiene un behind the scenes, están en YouTube. Yo creo, en Facebook, por ejemplo. Muchos vais a encontrar, yo os puedo mandar los links de los behind the scenes, ¿no? Bien, y hay otra pregunta que me hace en privado, Paula, acerca de, bueno, son dos, en realidad. Una sobre el bloqueo artístico, cómo podríamos evitarlo. Y otra acerca de, bueno, ella menciona que tú ya estás en un nivel demasiado alto. Entonces, ¿cuáles son tus aspiraciones cuando ya has logrado todo este recorrido? Y, hombre, el bloqueo artístico, en mi caso, básicamente, cuando, o sea, cuando intento algo y no llego, o no me gusta lo que hago, al final, mi primer jefe de National Geographic, del que yo aprendí mucho, Vilmar, me decía, Fernando, a veces tienes que ir muy lejos para luego volver, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos empeñamos en hacer algo y sigues y sigues y sigues en esa línea y no te gusta. Y yo creo que a veces es mover ficha y cambiar a algo bastante diferente, ¿no? Y quizás a veces te quedas en el medio, ¿no? O a veces combinas, ¿no? Pero cuando algo veis que no funciona, intentar algo, no os voy a decir de un giro totalmente de 180 grados, pero, vamos, sí que sean unos cambios importantes, ¿no? Y a veces, si no tengo el día muy bueno, digo, mira, mañana será otro día, me meto a la cama y al día siguiente vuelvo con más energía, ¿no? O sea, yo para eso soy bastante peleón de que, bueno, pues si no me sale, pues vuelvo al día siguiente y al día siguiente, ¿no? Pero, ¿y cuál era la segunda pregunta? Bueno, decía ella que tú ya en el nivel que estás, ¿cuáles son esas aspiraciones ya ahorita, digamos? Hombre, ¿qué sigue después de esto? A mí sí me surgiría la oportunidad, y ahora que somos Disney, porque National Geographic lo compró Disney, pues, hombre, si podría trabajar de alguna manera en alguna de estas producciones de animación, pues la verdad es que estaría, bueno, estaría muy bien. Estaría muy bien. Bueno, son, he conocido a algunas personas de DreamWorks y conozco un par de personas en el mundo de esas megaproducciones, y claro, es que es otra liga, o sea, lo que nosotros sabemos que lo hace es, no sé, es como, ¿no? Pero sí que me gustaría, ¿no? Solo por decir que, pues bueno, que has participado y que has conocido y que por tener esa experiencia, ¿no? Y bueno, otra de las miedos es estar a la altura, porque claro, es que eso también es otra liga, ¿no? O sea, pero bueno, ganas le pondría seguro. Seguramente en beneficio para ellos. Fer, y otra pregunta que es muy recurrente en tus congresos que las hagan, acerca del aprendizaje, todo este tema de las esculturas, todo el tema del manejo del papel, la ilustración, ¿de dónde viene ese estudio? Preguntan que si fue algo empírico, lo estudiaste, o... Yo estudié siete años Bellas Artes, ¿no? Lo que pasa que yo cuando era pequeñito, o sea, cuando era niño, me pasaba todo mi tiempo libre dibujando o haciendo cosas, ¿no? Construyendo cosas, ¿no? Más que jugar, jugar, o sea, lo que se dice jugar así como, ¿no? Pues yo construía y me gustaba eso, ¿no? Y luego cuando terminé de construir, pues tampoco es que jugaría con ello, construía otra cosa, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado eso, ¿no? El construir cosas con mis manos, ¿no? Y básicamente, yo creo que construir con papel, pues yo nunca lo había hecho, pero es prueba y error, o sea, es probar y no es tan complicado. Es decir, hombre, el primero igual no te queda tan, tan bien, ¿no? Pero no es tan complicado, ¿eh? Yo ya os digo que esa parte es muy bonita, ¿no? El aprender, pues eso, a falsear la perspectiva como hacemos o trabajar con After Effects para conseguir más realismo, ¿no? Todas esas cosas son muy bonitas, pero es básicamente prueba y error, ¿no? O sea, y probar, probar cosas, ¿no? Bien, y acerca de los temas, acerca de la elección de los temas, damos cuenta de tu trabajo en lo arqueológico, lo arquitectónico, lo biológico, entre otros temas, lo histórico. ¿Cuál de estos es los que más te, más te, cuál de todos te motiva más a ti o todos te gustan o...? Pues la verdad, a mí lo que me gusta es la variación. Es decir, igual si estoy todo el día haciendo de arquitectura, digo, uf, no quiero hacer más arquitectura, pero me gusta la variación, ¿no? De que hagas lo mismo, pues eso, de un tema histórico, como que hagas de animales, o no sé, eso es muy bonito, ¿no? O sea, esa variación yo creo que me permite crecer también, ¿no? Porque, no sé, no solo es... Estados Unidos es el país de la especialización, ¿no? Es decir, yo cuando llegué dije, joder, madre mía, ¿dónde he llegado? Porque es que esto aquí, ¿cómo puedes competir con ellos, no? O sea, hay gente que es solo... Artistas que solo dibujan pájaros. Hay otro artista que solo dibuja dinosaurios. Y hay otro artista que solo dibuja primates. Entonces, claro, se pasa toda su vida dibujando, especializándose en eso, y es el mejor del mundo. Entonces, es decir, si a este de primates le dices que te dibuje una cosa arquitectónica, no creo que te la haga igual muy bien. Entonces, yo al final, cuando llegué, lo que hice fue, bueno, primero preguntar a ver si podía hacer las ilustraciones, ¿no? Y hacer todo el proceso, y me dijeron, sí, prueba, prueba. Si no nos gusta, te lo vamos a decir, básicamente, es así. Si no les gusta, no te lo publican, ¿no? Y lo que he hecho ha sido, al final, pues, aprender a dibujar casi de todo. Pues aprender a... El primer, leones, animales, personas, escenas, arquitectura, todo, el primero no me queda muy bien, pero el segundo me queda mejor y el tercero mejor. Entonces, al final es probar y probar y probar, ¿no? Y de todo se aprende, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo siempre insisto a los alumnos y eso es el volumen, la luz, trabajarlo. Los modelos me ayudan, básicamente, pues porque tengo control de la luz y puedo jugar con ello, ¿no? Y al final, si junto mi talento como escultor y mi talento como artista y lo combino, pues consigo ser mejor. Y básicamente es lo que hago, ¿no? Bueno, perfecto. Y una pregunta bien interesante, bien distinta, la música. ¿Cómo ha sido el tema de la música contigo? ¿Qué te inspira de la música? Ojo, pues mira, yo siempre trabajo con música, pero tampoco soy muy... Creo que esa faceta, la de la música, o sea, me gusta trabajar con música, pero tampoco la tengo muy desarrollado, ¿no? O sea, mis padres, por ejemplo, por daros una idea, mis padres querían que yo tocaría el piano y fui a clases de piano y a clases de guitarra y era un desastre. O sea, pero desastre total. Yo creo que lo que es la música, o sea, me gusta, porque siempre trabajo con música, pero no soy muy... No sé, no soy muy entendido, vamos. O sea, puedo escuchar casi cualquier cosa. O sea, que... Bueno, bien. Y una pregunta así mía, la estaba guardando ahorita para este momento, que ya veo que no han botado más preguntas. Es acerca sobre los dispositivos. La infografía, por tradición, cumple con el dispositivo papel, ¿cierto? La infografía viene de tradición de la noticia, el periódico y de todo este sistema muy, muy tradicional. ¿Y cómo se está dando todo eso con las nuevas tecnologías, todas esas transformaciones que está teniendo la infografía? Asimismo, también sus cuadros de imagen ya no están estáticos, se vuelve secuencia. ¿Cómo se está moviendo esto en National Geographic? Pues hombre, yo creo que nosotros, yo creo que nos empezamos a mover cuando llegó el iPad. En el año, cuando yo justo empecé a trabajar en el año 2007, pues al de poco llegó el iPad y nosotros le dedicamos mucho al iPad. Y de hecho, investigamos mucho y bueno. Y yo creo que, yo lo veo como una oportunidad. A mí me gusta mucho papel, o sea, print, a mí me gusta mucho lo que hago en papel y lo controlo porque lo he hecho toda la vida, ¿no? Pero yo lo veo como una oportunidad. Es decir, nosotros hicimos primero interactivos, luego hicimos animaciones de diferentes estilos. Ahora, los dos últimos vídeos que hemos hecho, los hemos hecho en formato vertical para el móvil. O sea, para Instagram. O sea, en capítulos, o sea, totalmente diferente. O sea, sabes que cada capítulo tiene que tener 15 segundos como máximo. O sea, los condicionantes son tremendos. Pero al final, ahora mismo estoy trabajando con otra cosa que va a ser para el móvil, que va a ser un cómic. Como formato cómic, pero en formato vertical, o sea, en un scroll, ¿no? O sea, yo creo que, y soy, y me siento a veces como un pequeño, como un antiguo dinosaurio, ¿no? Porque yo vengo de casi cuando se usaban regla y lapicero, ¿no? Pero yo creo que la gente joven nos tenéis que intentar adaptar a todo el tema digital, ¿no? Y bueno, programar eso. Yo por ahora no programo, ¿eh? Pero, pero bueno, eso encontrar ese hueco donde podéis, si queréis ser programadores, o queréis ser animadores, o qué queréis ser, ¿no? Y probar, ¿no? Probar esas cosas. Pero yo creo que es una oportunidad, ¿eh? Yo creo que es una oportunidad grande. Bien. Chévere, bueno, sí, hay muchos de infografistas, ¿no? Que se están mirando también a este ejercicio. Bueno, creo que todos en el ejercicio de la profesión de cualquiera tenemos que estar atentos a eso. Sí. Es lo que se está dando. Hay una pregunta aquí bastante interesante. Dice, ¿qué pasa cuando no hay mucha información? Cuando la investigación no es clara y está muy superficial. Pues, básicamente, no se hace. O sea, no... A mí me ha pasado pocas veces, ¿eh? Te digo por qué. Porque tal como lo tenemos estructurado, a mí cuando se me asigna una historia, me dicen, pues, vas a hacer algo de tiburones. Pues, hombre, yo lo que hago es hago un per-research, una pequeña investigación, y encuentro qué se puede contar. Si ya no encuentro nada, básicamente, ya le digo a mis jefes, pues, es que mira, es que esto no hay nada, ¿no? Si yo recomiendo, ¿eh? Si yo vengo de... Trabajé 14, casi 15 años en un periódico, y a veces te venían, no, vamos a hacer algo porque no tengo una foto, no tengo esto. Y si no hay información, no hay gráfico. Entonces, es mejor no hacerlo. Y sí, hombre, y los gráficos, al final, pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeños. Es decir, que también el tamaño, el saber elegir el tamaño es importante, ¿no? Es decir, si tienes algo para contar, necesitas espacio. A mí me suele pasar a veces que igual empiezo con una página y a veces acabo con cuatro páginas o con cinco. O me dan cuatro páginas y acabo con ocho. O sea, intento... Es decir, y a veces me ha pasado que igual es una cosa más grande y tengo que ir un poquito más pequeño. Pero lo normal es que si tú investigas y tienes información, lo hagas. Y si no, no lo hagas, ¿no? Bueno, dos preguntas ya, digamos, como para cerrar este ciclo de las preguntas, para dejarte descansar. Ya sabemos que es bien de madrugada ya. Bueno, una va en relación a las técnicas artísticas y de vanguardia. Que si te inspiras en algo de las vanguardias artísticas, me imagino yo, para la realización de tus infografías y bocetos. Y la otra es un consejo. Pide, Caterina, un consejo para aquellos que quieran desarrollar sus producciones artísticas así como tú lo haces. Pues, hombre, yo al final... Lo que hice fue... Bueno, yo vino... Estudié el tema analógico, ¿no? Yo estudié pintura y dibujo. Y cuando yo estaba en la universidad casi no había ordenadores. O sea, se usaban para imprimir textos. Y no había... Yo lo que hice fue, cuando empezaron los Mac y cuando empezó la tecnología, pues me subí al carro. Y lo que hice fue aprender esa parte, ¿no? Y al final lo que hago es coger lo mejor de la parte analógica y coger lo mejor de la parte digital. Yo ahora mismo no creo que podría... O sea, yo antes pintaba, pero pintaba con lienzo y con pinceles y con óleos acrílicos. Yo ahora, los últimos 25 años, pinto un poco de las dos cosas, ¿no? Pero si me das ahora solo analógico, no creo que no sería tan bueno. Pero al final, yo creo que lo importante es que saquéis de cada cosa lo bueno. Es decir, de la parte analógica, porque tú tendrás un estilo con eso. Y de la parte digital, porque te permite muchos cambios y mucha libertad, ¿no? Y yo creo que es eso. Y investigar y experimentar. Yo lo digo siempre, experimentar. Es la clave para mejorar. No quedarte con lo que sabes hacer. Bien, Fer, muchísimas gracias. Bueno, Fer, yo quiero agradecerte. Ya cerrando esto y para el espacio, Anite, que haga el cierre formal. Quiero agradecerte mucho por este espacio que nos brindas. Nuevamente, pues, este espacio reafirma, digamos, nuestra cercanía también. Desde hace varios años que venimos haciendo este ejercicio. Cada vez con más proyección. Hoy nos acompañaron cerca de 200 personas. Podemos, bueno, esperamos, ¿no? Que en algún momento, a través de la universidad, puedas venir a Colombia a estar con nosotros en la universidad. Hacer de pronto tal vez un ejercicio de taller práctico con los chicos. Acá tenemos estudios y un montón de cosas que nos pueden facilitar el trabajo. Y, bueno, también decirte que tienes un montón de fans acá en Colombia. Las chicas me están escribiendo un montón ahí como, ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! Chévere eso. Digamos que eso da cuenta de tu sencillez también. Todos te reconocemos como y te admiramos por tu trabajo. Pero, pues, creo que un poco lo que yo les decía a los chicos acerca de tu personalidad. refleja aún más tu trabajo, más que como artista, como persona. Y creo que eso es algo a destacar de ti. Te agradezco mucho por este espacio. En realidad, la admiración es total, como varios colegas que estamos acá en Colombia, en Latinoamérica, trabajando y hablamos siempre de ti. Te agradezco mucho, Fernando, este espacio. Un placer. Ya sabéis. Y yo, lo único, no sé de dar consejos, pero yo, a la gente que está empezando, yo sí que os diría que si yo estoy trabajando en National Geographic y he tenido esta proyección internacional, viniendo de una ciudad pequeña como Bilbao y habiendo estudiado Bellas Artes, yo creo que eso os puede dar la inspiración de decir, bueno, yo también lo puedo conseguir. Si Fernando lo ha conseguido, pues, bueno, pues, yo creo que es algo que es posible, ¿no? No es una cosa que dices, ¿no? O sea, si yo lo he conseguido, vosotros también. O sea, que básicamente trabajar y animaros y, bueno, intentar pasarlo bien, ¿no? Que yo, si os fijáis, parte de la pasión que yo le ponga a mi trabajo es porque me gusta mucho lo que hago y porque me lo paso bien. Luego, por supuesto, no todo... A veces también tengo mis dramas, ¿no? Pero, bueno, intentar eso. Trabajar en algo que os guste. Yo creo que esa es una diferencia importante, ¿no? Que lo que hagáis que os guste porque le vais a poner pasión y tiempo. Listo, Fer. Muchísimas gracias. Anita, te cedó la palabra. Bueno, Fernando. Mucho agradecimiento, pues, de parte de todos, de nuestro rector José Leonardo Valencia, de la vicerrectora académica Marta Castellanos y nuestro decano de Facultad Nacional Eduardo Sánchez. Pues, te extendemos también un agradecimiento por este espacio, por querer compartir, pues, toda tu sabiduría. Sabemos que esto apenas es un abrebocas, pues, de todo el trabajo que has realizado en tu vida profesional. Y, pues, debo destacar que en tu presentación, pues, primaste el valor de la investigación, que, pues, ahorita nuestros estudiantes están en ese proceso y a veces se preguntan, bueno, ¿por qué los docentes les piden tanta indagación o investigación? Entonces, me encantó que reforzaras eso, el valor de la investigación y el detrás de cámaras, ¿no? Que uno, de pronto, ve el producto final de la infografía, hermoso, lo entendemos, pero, pues, para que se entienda el valor de conceptual, de investigación y profesional, y un profesional como tú. Entonces, de verdad, muchas gracias por exponer todo tu trabajo, que de verdad es increíble, como muchos de nuestros estudiantes te expusieron en el chat. Definitivamente un maestro. Muchas gracias por tus enseñanzas. Gracias por tener siempre estos espacios libres para que, pues, tu conocimiento también se pueda, pues, compartir, pues, con todo, con todas las personas, pues, que así quieran. Nada, un agradecimiento también a David, porque, pues, tuvo la iniciativa de tenerte, pues, también acá y ya te ha tenido, pues, en varias oportunidades. Y a todos los chicos, a todas esas ciento, casi ciento noventa personas en un momento estuvieron y, pues, ahí están también tus admiradores. Gracias también a todos ellos y a los profes también del programa de diseño gráfico que se unieron también al llamado del propio David. Pues, nada, un placer. Ha sido un placer estar con vosotros y gracias a todos por conectaros y escucharme. No sé si me ha alargado un poco. Y, bueno, pues, nada, un placer y me imagino que repetiremos alguna otra vez y desearos mucha suerte. Claro que sí, repetiré. Eso no lo dudes. Esto también, Fer, para dejarlo aquí, digamos, con los chicos, claro, porque aquí hay unos chicos de una parte de los que están participando están realizando su infografía y, pues, yo ya les dije que quien los llevaba al barera era tú. Entonces, sí tendremos un encuentro, pues, en un encuentro más privado con ellos. Entonces, pues, vea, chicos, ahí está la prueba de que Fernando es el que les va a mirar esos trabajos. ¿Listo? Entonces, ahí tienen una responsabilidad altísima. Pues, nada, en unos días, entonces, hablaremos de los trabajos. ¿Eh? ¡Coger! Un besote con ellos. Buenas noches. Sí, Fernando. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Gracias, eh. 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 Gracias, eh.